Martín Comachi va a ser el héroe de las parejas por estos días. ¿Cómo te va Martín? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? No, ojalá, esto es algo muy positivo en lo personal, pero bueno, los héroes hoy fuimos todos. La verdad que, como dije María Entrevista, a este grupo tiene algo que se caracteriza y de ser... ¿Pudimos ver por internet la jugada un cabezazo impecable de un tiro de esquina? ¿Cómo se dio tu llegada a las parejas? Mira, yo cuando vuelvo de Ecuador, por la falta de mi pago, bueno, no me voy a pagar, yo resuelto allá en Ecuador, cuando estoy acá en Santa Fe, el primer refuerzo que se va para allá para las parejas es Federico Corral. Mi recargo, yo había tenido contacto con él, pero no sabía cómo iba a estar conformado el plantel, tenía que ver, tenía que ver el presupuesto y todo eso, y bueno, no tenía otras opciones, que bueno, era alguien más deportivo, y bien aparecieron algunas opciones por ahí, pero la que más convencida era esa, por, bueno, y por la ciudad también de usted, y bueno, por el marco. Y bueno, yo estaba muy seguro, dije sí, sin pensarlo, y bueno, gracias a Dios, hoy estoy ahí en ese club, que me trató un poco con ti, que el primer día me trataron muy bien, es un club muy serio y la verdad que me gustó de ser así. A mí me tocó ir varias veces a partidos por el Argentino E, acompañando equipos de la Liga Santa Fecina, y en todos los casos, me tuve que volver junto a los muchachos con las manos vacías, La Perla, San Justino, Lasalle. Sí, la verdad que es un club bien ordenado y un club fuerte en la zona. Yo no lo conocía porque ahí había jugado Marco Minardi y Bruno Pitón, había jugado Alexis Carate también, son chicos todos conocidos acá en Santa Fe, pero me llamó mucho la atención de la infraestructura que tiene el club, y lo bien organizado que está. Por eso no me lo deben decir que sí, y además, como te dije, está Ricardo en esa casa de ahí, el técnico me tuvo, confía en mí, y bueno, gracias a Dios estoy en eso. ¿Nombraste un caso particular que, como el tuyo, no tuvo demasiados chances para demostrar cualidades futbolísticas? En el plantel de primera lo nombrabas a Canario, bueno, estás vos, el Fede mismo, anteriormente Cocole Esma, muchos muchachos que se sabían con condiciones, pero a ciencia cierta no se sabe si iban a rendir o no en primera, porque nunca tuvieron la chance, más allá de haber jugado algunos minutos. Sí, sí, la verdad es que, como te dije, Julián, es un club que está bien organizado y que está, que es muy serio. A ver si no tengo muchas gracias de jugar, con el tema de que, bueno, los delanteros estaban bien, y él jugó mejores partidos en línea. Pero bueno, viste, el Federal A es competitivo y necesitan esos clubes, así que que tenga mucho recambio, muchos jugadores de nombre a veces, y la verdad es que nos armamos bien, y bueno, ojalá Dios quiera que podamos tener el objetivo, y soñar que va a tener. Sí, sí, el rival es duro, la verdad es que nos enfrentamos, si bien nos presentaron el equipo de primera titular que tiene Newell, jugamos contra una reserva también que tiene varios chicos que ya han tenido roces, y la verdad es que nunca fuimos a ver lo que pasaba. Hicimos un partido, lo planteamos muy inteligente, le complicamos la vida, como se dice, y bueno, pudimos sacar un resultado positivo, que eso es lo que más contento nos ha hecho, y bueno, ahora estar en la final y empezar en unión de esos chalos. Bueno, Lucas, ¿cómo andas? Lucas, muy bien, justo acá estoy con vos, con un papá y con mi amor. Me fueron a ver allá a Rosario, alentándome a toda mi familia, así que muy contento por eso. Bueno, Martín, me imagino que para vos, más allá de todo lo que le describías, de lo bueno que encontraste en las parejas, de lo bueno que encontraste en el club, y de lo que representa seguir jugando en un nivel semi-profesional, como es el torneo de ascenso, me imagino que esta oportunidad de hoy ser quizás famoso por un día, porque todo el mundo va a hablar que Martín Comachi eliminó a Ñuls de la Copa Santa Fe. Sí, es una alegría enorme, como te dije, en lo personal, es como tomarme una revancha, por así decirlo, de bueno, no haber tenido tanta fortuna en Colón, y haberme volvido de la manera que hemos venido jugando, pero bueno, como te dije, lo tomo como una revancha, gracias a Dios me fue bien, pero más que nada agradecido al grupo que tenemos, porque en el primer día los chicos me trataron muy bien, y como te dije, tienen una mentalidad ganadora impresionante, y por algo estamos donde estamos, sin sobreestimar esta Copa, sin sobreestimar a la Federada, ojalá Dios quiera que nos vaya bien. Y más allá del contacto y el nexo que representó el Fede para tu llegada, digo, estar con un amigo en una tierra que no es la tuya, que no es tu casa, digo, ¿qué representa? No, es muy importante, es muy importante, estar con los dos, tanto con Fede como con Marcos, nosotros nos conocemos desde el 2008, hace prácticamente ocho años que convivimos juntos, y si bien después nos separamos porque se fue a Juan Antonio Franco, Marcos se fue a Chile y a San Salvador, pero hoy que estemos los tres juntos, la verdad es que un pará, le no se puede creer. Es algo muy lindo compartido con amigos, porque eso es lo más lindo que tiene el fútbol, no es un amigo que lo hace, y bueno, compartimos con eso dos, la verdad que me pone muy contento. Bueno, Martín, a festejar de este logro y a disfrutar de tu viejo que te está acompañando. Bueno, Julián, muchísimas gracias, buenas noches, muchas gracias por tu mensaje, por el sábado, y gracias por siempre, cada una presente. Gracias.